...porque el próximo domingo 12 de septiembre se vienen las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en uno de los debates que se está dando se da en el marco de la izquierda. Una de las candidatas es Julia Disanti por el nuevo MAS. ¿Cómo estás Julia? Buen día. Hola Julia. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muchas gracias por el llamado. Muy bien Julia. Te queríamos preguntar al respecto, porque vamos de frente con uno de los debates, ¿no? Que muchas veces es un lugar común. ¿Por qué la izquierda no se junta? ¿O por qué no se unen todos? Está fragmentada la izquierda. Está fragmentada la izquierda. Bueno, ahora en este marco hay dos opciones en la izquierda. El frente de izquierda o el nuevo MAS. ¿No es cierto? Exactamente. Hay dos opciones y lamentablemente no hay unidad porque para nosotros es muy importante plantear, bueno, que vayamos unidos, que podamos presentar una alternativa, fortalecer una alternativa ante tanto facho que anda dando vuelta. Y la verdad que, bueno, nos hemos encontrado con dos cuestiones. Por un lado la mezquindad, por el otro lado, bueno, espacios que vienen de hacer alianzas con juez, como es el espacio de alianza de Luciana Echeverría. La verdad que lamentablemente no tenemos unidad y que, bueno, nosotros la verdad que venimos haciendo mucha fuerza por hacernos un lugar. Venimos planteando que las nuevas generaciones se escuchen, que se escuchen nuestros reclamos. Así que, bueno, un poco así nos venimos haciendo como nuestro espacio y planteando una alternativa a tanto lío que anda. Nos parece que tenemos que plantear algo distinto. Julia, ¿considerás que el electorado de la izquierda se ha ampliado en este último tiempo? Porque siempre se ha hablado que tienen como un grupo cautivo, un porcentaje fijo prácticamente de votantes. Pero si consideran que en este último tiempo, con distintas conquistas, incluso también, ¿no? Importante para mencionar el aborto legal, seguro y gratuito, por ejemplo. ¿Consideran que se ha ampliado el electorado de la izquierda o no en este último tiempo? Mira, en estas elecciones que son, la verdad, distintas porque son elecciones en medio de una pandemia, bueno, hay una discusión alrededor de a dónde va el voto joven. Porque, bueno, hay también un descontento, un cansancio entre la juventud, en la población en general y particularmente en la juventud, esta cosa del descreimiento, y, bueno, ahí también entra la discusión de, hay un debate ideológico más de fondo a través de las elecciones. Está bueno darlo y que no se quede por fuera. La juventud está muy cansada de la precarización laboral. Como vos decís, fue parte del movimiento de mujeres y de la diversidad, que, justamente, bueno, es un movimiento tan progresivo que acaba de conseguir el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Fue también parte y es también parte de lo que es la pelea en contra de la destrucción del medio ambiente. Acá en Argentina y también en el mundo, acá en Córdoba lo vivimos año a año con el avance de los incendios, por ejemplo, ante el cual no hay ningún plan de mitigación ni de prevención. Entonces, yo creo que, bueno, ahí es donde está la importancia de avanzar en estos debates. Ese es el problema. Que las elecciones parece como que los debates estuvieran yendo como por un carril absolutamente distinto y que quedan afuera los debates que traen las nuevas generaciones. Así que es un gran desafío para la izquierda, para nuestros espacios poder dialogar con todos esos malestares, con todos los reclamos y no que avancen los fachos de mi ley con sus falsas propuestas. Julia, sobre eso te quería preguntar. Se viene mencionando mucho mediáticamente. Si bien en el 2019 también se hablaba de los libertarios como el fenómeno nuevo, después resultó que José Luis Esper sacó menos del 2% de los votos, ¿no? Se pinchó un poquito. Pero ahora con mi ley han tomado revuelo nuevamente. ¿Vos cómo ves a la juventud? ¿Como que esta rebeldía va por el lado del neoconservadurismo liberal o por el lado de jugársela con la rebeldía por izquierda? Yo creo que la juventud forma parte de los movimientos más progresivos de la sociedad. Eso lo tengo absolutamente claro. El problema es que estos personajes que están, como vos decís, desfilando en la escena electoral, bueno, confunden. Por eso es muy importante aclarar en qué consiste el debate. Porque el ideal de lo que quiere hacer mi ley es lo que hizo Videla en la última dictadura. Es la ley del mercado sin la sociedad presente. Para llevar adelante las políticas que llevó adelante Videla, hubo que matar y hoy desaparecer a 30.000 personas. En eso consiste lo que ellos en definitiva quieren hacer. Imponer las más férreas leyes del mercado, retirar todo tipo de derechos. Y justamente esto no se hace sin resistencia. La sociedad reacciona ante eso. Y bueno, esto es lo que hicieron los militares en la última dictadura. Así que me parece que también mucha alerta con eso. Es muy importante que estas elecciones demos los debates de fondo. Porque si no, es como que se lo ganan esos sectores podridos, fachos de la sociedad. Se ganan la simpatía. Venden una cosa como si fueran antisistema. Y es verdad que la juventud está cuestionando el sistema. Pero tenemos que cuestionar al sistema por izquierda, desde una perspectiva anticapitalista. Nosotros en ese sentido tenemos muchas propuestas. Porque justamente nos parece que tenemos que dejar de ser tibios con los poderosos. Y tenemos que ir a medidas que justamente resuelvan el malestar y el descontento que está habiendo en la sociedad. ¿Mencionaron, Julia, alguna de esas propuestas? Bueno, justamente una de las propuestas más importantes y que también generó mucho revuelo es que llevemos el salario mínimo vital y móvil a 100.000 pesos. Enseguida empiezan, no, pero no se puede, no hay plata. Bueno, nos ocurre que cuando decimos, bueno, estamos ante una cosecha récord del campo, estamos, no solo cosecha récord, sino precios récord en commodities, y el campo se está enriqueciendo, digamos, mientras cambian las camionetas todos los años, por decir solo un ejemplo, hay grandes propietarios del campo, me refiero, que se enriquecen año a año con estas cosechas, que no perdieron en la pandemia, si bien los precios bajaron, mantuvieron las hiperganancias, y hoy por hoy, con la recuperación, bueno, es un boom. Entonces, ahí hay que cuestionar esa lógica. Estamos ganando en promedio los trabajadores y las trabajadoras 50.000 pesos, mientras que en el campo las ganancias son millonarias. Entonces, eso es una lógica de que las ganancias se las quedan unos pocos. Entonces, llevar el salario a 100.000 pesos, aumentar las retenciones, es mentira lo que dice Gambiemos, con respecto a cuánto pagan de retenciones, las retenciones al maíz son del 12%, entonces, aumentar las retenciones a un 50%, y por otro lado, me parece muy importante considerar una ley de pase a planta permanente. El fenómeno de la precarización laboral es enorme. Yo soy parte, porque yo soy una de las pocas candidatas que trabaja, soy trabajadora social y docente, tengo dos trabajos, que eso es la precarización laboral. Soy monotributista en uno de ellos, así que conozco muy de cerca lo que es la precarización laboral, y me parece muy importante, ley de pase a planta permanente, para el sector público y para el privado, porque también eso ha sido mucho. Julia, te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal, por supuesto vamos a seguir conversando, y mucha suerte en las elecciones de PASO del 2021, del domingo 12 de septiembre. Bueno, muchas gracias, y justamente les digo eso, por las PASO, que es un piso proscriptivo, que la verdad que para que no queden afuera todas estas ideas, todas estas propuestas, estas nuevas generaciones que venimos con toda esta fuerza, les pedimos que nos acompañen con su voto en las elecciones generales, generales, en estas elecciones para poder estar en las elecciones generales. Bien. Ahí está. Que tengan buen día. Buenas noches. Muchas gracias.